La muerte de un ser querido siempre es un proceso difícil de asimilar, pero ¿qué pensaría usted si le cuento que la tecnología y su teléfono celular pueden ayudar a recordar la memoria de su familiar fallecido? Esa fue la idea de Frederick Mesa, un periodista y emprendedor multimedia que quiso homenajear a sus seres queridos con un código QR y un perfil en un sitio web. En redes sociales me topé con una publicación que en Japón y en Alemania estaban haciendo este tipo de proyectos. Comencé a crear la página y a comenzar a elaborar con unas personas de acá del cementerio las tablitas con las cuales se colocan. En el perfil, los familiares de la persona fallecida pueden colocar diferentes formatos multimedia. Darme la información necesaria, ya sean fotografías, máximo 20, 25 fotos, el texto de la persona, o sea, su biografía, lo que usted quiere que colocar. Y luego ya le genero su perfil, con el perfil genero su código QR y el segundo paso es imprimir, elaborar la tablita que se coloca en la tumba. Al escanear el código, en menos de un segundo, el usuario entrará a un sitio como este. ¿Pero qué piensan los visitantes del cementerio de este emprendimiento? Sí, sería bueno. Bueno, yo vengo cada año a arreglar aquí a mis familiares, principalmente a mi papá y mi hermano que están al otro lado. Pero sí, sería muy buena idea para las personas que no pueden viajar de allá también. Mesa aseguró que los precios de las placas con los códigos QR rondan los 65 dólares. Alejandro Pacas para Tele2.